Hablamos con el señor Gael, que es el director de marketing del nuevo restaurante La Segunda Planta del Corte Inglés, Food Hall, y vamos a conocer un poco más su gastronomía y, bueno, algo más sobre el diseño también del lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Qué es el concepto de este nuevo restaurante? Bueno, es muy sencillo. Aquí antes teníamos una cafetería, que era la Cafetería del Corte Inglés, y le hemos dado un vuelco general, un giro totalmente general, con cuatro nuevos formatos, un asiático que se llama el Dim Sum Club, que nos viene de la mano de Villa Magna, el Seyong, en Madrid, Mamma Mia, que es una pizzería local, que todo el mundo conoce, y La Máquina, que es un bar de tapas de Madrid, ¿vale? Nos hemos quedado con un cuarto concepto de hostelería, que es la Cafetería del Corte Inglés. Y con esos cuatro conceptos añadimos cuatro otros conceptos que tenemos abajo, rodilla, hagendás. En la primera planta tenemos a Lepanto, y en la segunda planta tenemos el Club de Champagne. Así que el Centro Comercial Costa Marbella ofrece ocho cafeterías-restaurantes, que es fantástico. ¿Con la astronomía internacional? Totalmente internacional. El Dim Sum ofrece una calidad asiática. Mamma Mia, evidentemente, italiana, y La Máquina, pues, es un bar de tapas español. Me imagino que el horario de apertura es el horario del Corte Inglés, ¿no? El horario comercial desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Evidentemente, en verano, desde las 10 y media hasta las 22.30. ¿Sus recomendaciones? Yo os recomiendo que vengáis por aquí y que lo probéis todo. Muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, uno de los restaurantes preferidos para... Para mí, es que a mí me encanta la pizza, la comida italiana, y ese es el concepto de este restaurante. Pero mejor saludamos a Mauro, que nos va a hablar de él, del concepto, lo ha cambiado todo totalmente. Estamos en este sitio emblemático de Puerto Banús, en el Corte Inglés, la segunda planta. Y que, bueno, pues son muchos restaurantes diferentes, lo que nos ofrece, con diferente tipo de gastronomía. Y este es muy, pero que muy especial, nada más que con el olor, ya vemos que es especial, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de volverte a ver. ¿Cómo ha sido este cambio? Cuéntame, ¿cómo ha sido este cambio? Pues, Chao Marina, perdonad, que hoy es un día con tanta gente y todo. Hoy, pues es un cambio, bueno, principalmente en el año 2012 ya tiene que haber. En la segunda generación tenemos que también hacer alguna cosita especial y diferente, ¿no? Son ya 40 años que estamos abiertos, que mi padre inauguró el primer restaurante en Fuengirola. Y ya la segunda generación, pues tiene que decir, bueno, oye, estamos ya en el 2012, vamos a mantener las cositas de Mamma Mía, pero vamos a hacerlas un poquito más modernitas. Y Corte Inglés, de la mano al Corte Inglés en Puerto de Buenos Aires, dijimos, bueno, esta es la oportunidad de dar un upgrade a nuestro modelo de negocio. Y aquí estamos, con un olivo en medio, hemos traído, directo de la Toscana nos hemos traído un olivo y lo hemos puesto en medio al restaurante. La decoración es preciosa. Bonita, sí. ¿Recuerda mucho? Claro, recuerda un poquito, pues, sobre todo los elementos nobles, la madera, la pizzería a la vista con el pizzero que entra al horno de piedra, el olivo, bueno. Recuerda, sí, a la Italia, pero un poquito más moderno, utilizando elementos muy modernos. Y comer, que es lo que mejor sabemos hacer, eso sigue igual desde hace 40 años, la misma receta. Sí, bueno, cocineros especializados. Sí, 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 todos son italianos. Máximo, saluda, saluda a la cámara. Máximo, saluda. Son todos los italianos los cocineros, aunque no lo sean da igual, porque tenemos nuestros italianos de la cadena, que son los chefs italianos, que son los que van haciendo todo y enseñan a la gente. Tenemos mucha gente de Marbella contratada, mucha. Eso está bien, dar puestos de trabajo aquí a Marbella, por eso que han venido también concejal, hasta dolar cardesa, y es que aquí, pues, apostando a los empresarios por Marbella, que me parece muy bien. Enhorabuena, fantástico, mamá mía, qué olores que hay aquí, vamos a tener que probar algo ahora. Enhorabuena. Gracias. Tenéis pizza, lo que queráis, pasta. Gracias. 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 Gracias.